Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Hoy queremos inaugurar un nuevo concepto de los consejos de Don Leo. Bueno, en el día de hoy queremos analizar qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad. La gente se ha desesperado producto de esta crisis y ha dejado de creer hasta en Dios. Hay que cultivar el amor para tu vecino, para tu familia y para tu país. El hombre que puede cultivar el amor es un hombre bendecido, porque el amor es quien mueve todo. Pero usted sin amor no puede sobrevivir. Hay que tener amor a la patria, defender su símbolo y defender su himno nacional, defender su territorio. Por qué parte de ti hay que tener amor a la familia, que es el núcleo principal de toda sociedad. Hay que ser solidario con su familia, porque decía un gran amigo, cada vez que te levantes en tu casa, mira por la ventana que hay gente en peores condiciones que tú. Y si puedes, practica la solidaridad humana con él, no te deprendas de lo que tienes, pero si te sobra, compártelo. Porque quien das, Dios lo ayuda a conseguir más. Por eso el amor es esencial en todo lo que tiene que ver con tu vida. Si ama a tu familia, tus hijos saldrán hombre de bien. Si ama a tu patria, contribuye para el desarrollo de la misma. El amor mueve montañas. Y todo lo que se hace con amor da resultado positivo. Hay que practicar la solidaridad con la gente. Porque cuando tú te mueres, no te lleva nada. Solamente te lleva lo que ha hecho por tu país, por tu familia y por tu nación. Vivimos en un mundo difícil, donde los problemas han hecho que la gente se vuelva violento. Pero eso no es el camino. La paz, la concordia es lo principal en esta nueva sociedad. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Ayudar a la gente cuando te necesita. Y todo se hace en base al amor. Cuando tú tienes amor, te quieres tú. Quieres a los que te rodean. Quieres a tu país. Porque es el camino que mueve todo. La gente no entiende que ser diferente cuesta mucho. Y cuando tú te entregas de corazón, puede ayudar a cultivar mejores amigos, a cultivar mejores personas. Tienes que tener dinero para resolver tu problema de una enfermedad, para tu alimentación y para las necesidades básicas. No hacerte clavo del dinero, porque el dinero es bueno, pero cuando se hace en base a tu trabajo. Cuando tú lo haces así, no tienes que dar mucha implicación, porque lo has hecho de una forma lícita. Por eso, no te desesperes en momentos difíciles. Sigue cultivando el amor como centro de la sociedad. Centro que mueve a todo el mundo. El amor ayuda a ser mejor persona, a quererte a ti mismo, a querer tu familia, a ser una persona diferente. El que se basa en el amor a Dios hace la cosa de forma diferente. Porque Dios te ilumina a ser mejor persona, Dios te ilumina a ser mejor hermano, Dios te ilumina a ser mejor ciudadano. No te puedes desesperar porque estés pasando por una crisis. Porque Dios sabrá echar para adelante todas tus aspiraciones si lo haces en base al amor. El amor lo puede todo. El amor por tu padre, por tus hijos y por tu nación. Y verás que si te basas en el amor, tu vida, cuando tengas que terminar, lo haces de una forma digna. Porque nadie podrá señalar cosas malas, sino todo lo bueno que tú has hecho en un acto de amor por todo el mundo. Por eso, recuerda que el amor es el centro de la nueva sociedad. El amor lo puede todo. Y por eso te invito a cultivar el amor como una forma de vida.